Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Me da emoción, me da sorpresa Son cosas sin decir ahí arriba Ambas cosas me sorprendieron Más me sorprendió el conocimiento de hoy Y me sigue llamando la atención todo Porque a mí, cuando me toca hacerlo a mí Al mundo lo invento yo Entonces, bueno, el oyente ayuda Héctor, ¿y el cambio de horario es de noche ahora? Sí, 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 con Bobby, sí ¿Te acostumbraste a la noche ya? Sí, cómo no La chalina dijiste que te da suerte Me viene bien porque yo no tenía noche Me faltaba noche, como se decía antes Si te faltaba noche, quería decir que te faltaba vida Que te faltaba vivir experiencia Esto es mentira Héctor, te quería preguntar Radio Rivadavia está pasando una situación casi toda tu vida Pero quería saber cómo... Feo momento Feo momento No solo Radio Rivadavia No, no, no Nosotras todos lo saben Con memoria Ya saben Que ha dicho mucho Es una de las cosas que me olvidé de decir El problema es cuando las emisoras son puestas en manos de gente que no entiende el medio Exactamente No conoce el medio Entonces, vos seguramente me vas a decir Bueno, pero si vos señalás el problema Sabrás o habrás pensado cuál es la solución No lo sé Pero eso que se encargue de gente que pueda decidir sobre el asunto Al problema de esa gente hay que solucionarlo de alguna manera Sí, sí No, no, no se puede seguir así No se puede seguir así Y de la época esa de Radio Rivadavia ¿Cambió mucho? Porque la última parte la agarraste Sí, sí Cambió mucho Pero últimamente se estaba recuperando bastante Me sorprendió este cambio de propietarios O la caducidad de la responsabilidad de este propietario Me sorprendió porque la venían llevando bien La venían llevando lindo ¿Beba Viñola? Yo no soy quien para juzgar a nadie ¿Cómo? ¿Y Beba? ¡Ah, Beba! ¡Beba Irina! Sí, me encantaba ¿Qué compañeras? ¿Qué compañeras? No hay más como esa No hay No hay No hay No hay No hay Lo que vos les pedías como colores, como matices Como diversidad de personajes, lo lograban Sí, gente misma ¿Hablas con ella? Sí, hablo Hablo de vez en cuando Nos saludamos Bueno, la verdad que estaba muy contento Tenía muchas ganas de ganarlo Pensé que no me lo llevaba Así que me emocioné mucho cuando Cuando lo gané Así que bueno No sé ni qué dije Pero bueno Tenía ganas de reconocer a algunas personas que me ayudaron mucho A Fernando Bravo A Lanata A Longobardi A Mariana Fabiana A mi viejo Nada, era gente importante que no quería olvidarme Y bueno, por eso te lo pude decir Y el lugar que te está dando Mitre Que es impresionante O sea, ser la cabeza Ser la mano derecha también de Jorge, ¿no? Sí, sí, la verdad que Mitre es mi casa Y estoy muy feliz de laburar ahí Y la verdad que este premio es En gran parte tiene que ver con la oportunidad que me dieron Así que Yo por último Algo que podés decir Bueno, digamos De lo que está pasando del plata Todo lo que coincido Coincido 100% con lo que dijo Fernando Bravo Lo que están pasando nuestros compañeros Tienen nombre y apellido Todos sabemos quiénes son Sergio Spolki Y Cristóbal López No hay otro culpable Gracias Luis, felicidades ¿Cómo estás? Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Bueno, te lo merecías Porque fue tu año Migo de Televisión Martín Fierro De Televisión Martín Fierro De Radio ¿Qué es lo que sentís en este momento? Una sorpresa fenomenal O sea, cualquier cosa no se parece a la sorpresa Estoy muy sorprendido Migo de Televisión Martín Fierro